round 1475 de Jaime no Hippo titulado sustento una batalla ardiente la batalla avanza hasta el final del sexto round veamos como Machiva está perfilando una derecha el campeón se percata de eso obviamente sabe que ese golpe va dirigido directamente al estómago así que rápidamente pone su guardia para ponerse 100% defensiva y no consigue dar un golpe limpio pero que vemos aquí vemos que al final Machiva cambia el rumbo de su golpe derecha esto también impacta a Hippo ya que no lo veía venir vemos como prácticamente el golpe es de este punto de arriba hacia abajo esto también sorprende mucho el campeón ya que tampoco se veía venir vemos como Machiva perfil de su golpe con una gran gran furia haciendo que ese golpe estalle directamente en el rostro del campeón haciendo que sangrar obviamente a gritar la escena y haciendo que el campeón caiga a la londa el público está realmente estupefacto a gritar la escena y se pone muy emocionado la guadaña de la parca ha descendido desde el cielo es la primera vez que da un golpe de esta derecha cortante y una cuesta hacia abajo ya que Hippo nos cuenta lo que sucede y es que realmente siempre que Machiva le he golpeado con la derecha al estómago pero el punto 3 saque de la derecha es realmente irreconocible nunca se sabe donde va a caer exactamente tiene en cuenta que si me fue golpeado en el estómago el campeón nunca vio venir ese golpe de esta arriba pero la estrategia es algo que ya había visto anteriormente y es de Kimura mientras vemos como dicen que el campeón ha caído mientras tanto veamos como dice Machiva que ellos que él es mi sustento haciendo una referencia a Kimura que le dio prácticamente esa estrategia anteriormente que aplicó en su batalla contra él tipo dice que es realmente asombroso y igualmente todo el público dice que es realmente increíble lo que acaba de suceder mientras tanto dice Machiva que ya le ha dado todo pero que a pesar de que sea demasiado tarde te da cuenta que el mundo es realmente muy pero muy duro mientras tanto veamos como Machiva va a hacer skin neutral porque está realmente muy pero muy exhausto ya que le dio todo y si así que está en las últimas mientras tanto veamos como el conteo continúa y está en el número 4 pero vemos como el campeón comienza a levantarse poco a poco esto obviamente dejó prender mucho a Machiva mira tanto el campeón dice que ha quedado inconsciente por 4 segundos ya que realmente no lo voy a venir pero más que todo dice se acabó pero no, otro dice no, levántate, levántate vemos como obviamente su entrenador dice vamos Rosario, Rosario golpeando el plástico rápidamente la lona para hacer que su boxeador se levante al final vemos como Rosario le manda la cuenta de 6 el público no se puede creer no puede creer que todavía quiere continuar otro dice que sería mejor que se vaya a descansar una vez por todas mientras tanto su entrenador dice vamos Rosario tu pose, pon tu pose de lucha así que rápidamente Rosario a pesar de que le pesan los brazos se pone en pose de lucha pero obviamente su visión está demasiado estrocinada Rosario se da cuenta que yo todo decir su fuerza física está realmente agotada pero aún así la clave es aún puede moverse en esta pelea seguir continuando a pesar de todo ya que dice no importa donde naciste donde creciste eso no vale para nada lo único que importa es quien es el más fuerte esta noche pero es por Rosario que quiere continuar un rato más peleando contra ese sujeto persistente y vemos como el árbitro da el señal para que luche una mente y llueve una nuda en la pelea a lo que dice que estará al máximo con él acabando así este capítulo pues bien muchachos de nuevo este nuevo capítulo deja a Jimenoipo déjame en el comentario para estar alejando cada uno de ustedes la próxima. decimos de nuevo y que sigan